En Youtube, es imposible evitar hackeos, en otras plataformas también, pero hoy hablaré sobre el countrytuber llamado Country Valero. Oye mamón, recuerda que debes de darme créditos, o si no te expulso de mi grupo de Roblox. Ah por cierto gente, le doy créditos a TheSovietic por el video, gracias a él este video pudo ser posible. Bueno, primero hay que saber quién es Country Valero, que seguro lo conocerán. Country Valero era un countrytuber que subía edicts, countryvals, y demás cosas, él estaba dentro del grupo de los compavals, aunque seguramente sabían gracias a countryvalsanti y españita val. Él tenía un total de 100.000 suscriptores o más, una cifra semejantamente enorme, pero él perdió todo eso gracias a un hackeo. Él estaba a las 10 de la noche, hora de España, en accena de fin de graduación, y fue a su celular para ver su canal, likes, subs, comentarios, etc, hasta que había una notificación diciendo. Un nuevo dispositivo se ha vinculado a la cuenta, él pensó que era su hermano, ya que también estaba logueado en su celular, pero esto era erróneo, y el dispositivo accedido era un portátil Windows. Aquí verán la entrevista que le hizo TheSovietic a Country Valero. TheSovietic a Country Valero Bueno, gente, usen el hashtag fuerzas countryvalero, comenten 5 veces, suscríbanse, compartan y denle me gusta, bueno, síganme en mis redes sociales, y no vale comentar la F en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!